Después cuando Eduardo Cortáñez lo dijo, ella es muy discreta, es una genia total, absoluta. Yo quiero decir una cosa muy importante. Macri no es presidente legalmente. Porque el día legalmente, no estoy hablando desítimamente, por supuesto que no, porque está haciendo una carada atrás de la otra y está pidiendo el malo. Pero cuando el día, cuando juró, en vez de jurar por la patria, juró por la honestidad. Por lo tanto, no solamente no tiene legislación, tampoco tiene legalidad. Hace lo que se le canta. No es mentiroso. Esto no es una democracia, es una dictadura. Y el problema es que la gente, como este tipo, ha sido votado, porque cuando estaba Videla y se mandaba a 30.000 tipos a dar horno, todo el mundo se daba cuenta que era una dictadura. Pero ahora no tenemos absolutamente ninguna, ninguna libertad, ni ninguna clase de democracia. Y otra cosa quiero decir. Cristina, que yo sé que ustedes saben que es que yo la quiero racionar a Cristina. Y el otro día dijo, yo estoy contenta que apareció, porque la verdad que la extrañaba, porque ella tiene que liderar, lo que no sé si es posible pedirle tanto, porque la verdad que la pobre no está contada de lo que hizo realmente, debe de tener las bolas a los pedazos. El culpado ració. Pero Cristina es, tiene, menos mal que volvió, y ojalá que encabece un movimiento a favor. Bueno, no sé si vamos a poder ganar la selección. El problema es que acá la gente tiene la cabeza lavada, pero la cabeza la tiene lavada por los medios de comunicación. la tiene lavada por, por, eh, además incumplen la ley. Cuando estaba Cristina, cuando éramos gobierno, se aprobó la ley de medios, y con total descaro, el grupo Clarín incumplía la ley y la sigue incumpliendo. Más que, además de todos los desastres que hizo de dejar a todo el mundo sin laburo y hacer, bueno, lo que va a ser siempre, ya sabemos, que el tipo es un lacayo. Yo cuando lo vi el 9 de julio entrar con esas patas suyas en la sagrada casa de Tucumán en el segundo bicentenario de la independencia, hasta que me da un ataque. Porque el tipo estaba, es un lacayo de los yanquis, ahora a Cristina le quieren armar una causa con nismas. La quieren acusar de traición a la patria, cuando Cristina nos devolvió la patria. Esa hermosa patria que nos dieron los héroes de 1810, y que festejamos ese maravilloso e inolvidable escenario. Y que este reverendo, hijo de puta, perdones, me de Macri, pero estoy muy nerviosa, no vino a acusar. Bueno, no.